¡Ven! 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 Van a ingresar al partidor los competidores de esta quinta carrera. Se ubica a Tener Ángel, cuenta cuentos, va a ingresar Beautiful Boy, prefiero callar, va a ubicarse Chico Buarque, y aparece el bribón Ayronzai. Preparándose. Partieron. Prefiero callar en la delantera. Segundo, Tenerange. Cuentacuento por fuera pasando al segundo lugar. Por el centro, Adolf al primer lugar. Segundo, Ironside. Curva a los 900. Tercero, Tenerange. Cuarto, Chico Barque. Quinto, Winning Point. En la sexta ubicación, Cuentacuento. Séptimo, El Bribón. Penúltimo. Prefiero callar. Último, Beautiful Boy. Girando la curva y van a entrar a tierra derecha. Adolf por el centro en la delantera con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Ironside. Tercero, Tenerange. Cuarto, Chico Barque. Quinto. Queda Winning Point. Pasar a los 400. Sexto, Cuentacuentos. Mantiene Adolf la delantera. Dos cuerpos. Segundo, Tenerange. Tercero, Ironside. Cuarto, Cuentacuento. Quinto, Winning Point. El sexto, El Bribón. Séptimo, por fuera. Prefiero callar. 200 metros finales. Adolf mantiene la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Tenerange. Trata a cortar distancia. Tercero, Cuentacuento. Cuarto, Winning Point. Mantiene cuerpo y medio de ventaja Adolf. Sigue fácil y gana Adolf. En el segundo, queda Tenerange. Tercero, Cuentacuento. Cuarto, El Bribón. Quinto, Winning Point. Sexto, prefiero callar en las últimas ubicaciones. Ironside. Beautiful Boy con su género de sexto ribado. En la última ubicación, Chico Barque. Es el quinto compromiso de la tarde. Se mantuvo Adolf, el puntero favorito y ganador a un peso y fracción. Un peso con 50 para ser exactos. El segundo lugar del número cuatro, Tenerange, a cuatro pesos y 40 centavos. La tercera ubicación para el siete. Cuentacuentos a 8.20. Esperamos el orden oficial. Quinta carrera. Primero, el seis, Adolf. Segundo, el cuatro, Tenerange. Tercero, el siete, Cuentacuentos. Cuarto, el dos, Prefiero Callar. Quinto, el once, Winning Point. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero a cinco cuerpos, un cuarto. El cuarto a tres cuerpos, un cuarto. El tiempo, un minuto, diez segundos y cuatro centésimas. El tercero a cinco cuerpos, un cuarto. El tercero a tres. El tercero a tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarto, Chico Buarque. Quinto, Winning Point. En la sexta ubicación, Cuentacuentos. Séptimo, El Bribón. Penúltimo. Prefiero callar. Último, Beautiful Boy. Girando la curva y van a entrar a tierra derecha. Adolf por el centro en la delantera con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Ironsight. Tercero, Tenerángel. Cuarto, Chico Buarque. Quinto, queda Winning Point. Pasar a los 400. Sexto, Cuentacuentos. Mantiene Adolf la delantera. Dos cuerpos. Segundo, Tenerángel. Tercero, Ironsight. Cuarto, Cuentacuentos. Quinto, Winning Point. El sexto, El Bribón. Séptimo, por fuera. Prefiero callar. 200 metros finales. Adolf mantiene la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Tenerángel. Te trata de acortar distancia. Tercero, Cuentacuentos. Cuarto, Winning Point. Mantiene cuerpo y medio de ventaja Adolf. Sigue fácil y gana Adolf. En el segundo, queda Tenerángel. Tercero, Cuentacuentos. Cuarto, El Bribón. Quinto, Winning Point. Sexto, Prefiero.